¡Sssssss! Un poco otro viaje tiene. ¡Hola! ¡Pita, te lo acabo! ¡La quebra! ¡Hala de llamar ya! ¿Pero se me ha quitado el helicóptero? ¿Pares? ¡Pares! ¡Ahhh! ¡No, no! ¡Te pego, me cae chica! ¡Tas un truto, saco, saca, su cara! ¡Toma! ¡Toma, Nuria! 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 ¿Qué es eso? ¿Sin grado? ¡Miria, miria, miria, miria! ¡Miria, miria, miria! ¿Cómo estaba? ¡Tres! Pequena estaba en virada, ¿no? ¡Tres! ¿Y pares tuyos? ¡Yo tenía pares, yo no tenía pares! ¡Dos jugados! ¡Sí! ¡Me cae el niño! ¡Mmm! 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 ¡José! ¡Coger las cartas estas! ¡Coger las cartas y... ¡Mmm! ¡Ay, Nora, mira qué perro! ¡Hasta las cartas! ¡Hasta las cartas! ¡Vámonos, que me caguen! ¡Mira, tío, es frío! ¡Es que yo tengo una! ¡Si no puedo coger una! ¡Ay, qué frío! ¡Hola! ¡Estaba con equipo! ¡No, se ve igual de la noche! ¡Nara, qué te pasa! ¡Acabo de devolver, eh! ¡Van! ¡Lucky! 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 Se ve el te lito con el apartado, el solía estando con la salina... ¡Lucky! 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 Dime este. ¡Ahí hay tres, eh! ¡Oh! ¡Quita, quita, quita! ¿Tú vas a ir? ¿Tú vas a ir? ¡No! ¡No! ¿Tú vas a ir? ¡No! ¡No! ¡Corten! ¡Apá, déjame mirar! ¡Apá, déjame mirar! ¿Mirar qué? ¿Para qué? ¿Para una cosa? ¿No? ¿Lo vas a ver? ¡Porre que me frío! ¡Que no! ¡Joder! Estoy completamente lado de frío ¡Aquí lo están grabando a mí! ¿Eh? ¡A mí! ¡Claro! ¡Pon! ¡Dalón! ¡Dalón! ¡Pon! 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 ¡Alcaís! ¡Tontarrón! ¡Qué! ¡Qué pasa, tontarrón! ¡Qué! ¡Uy! 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 ¿Estás viendo la cámara? Eh, sí. El pan llevamos todos, ¿no, José? Eh, sí. No, José, no. No, ven tú aquí. No, no, ven, ven. ¡Vale! ¡Es papel! ¡Vale! 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 ¡Vale, Karim! ¡Casi mejor igual que de más, José! ¡Vale! ¡Vale! ¡Arcáis! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Vale, Karim! ¡Vale, Karim! ¡Vale! ¡Vale! ¡Arcáis! ¡Vale! ¡Ven! ¡Voy! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ya lo quiere! ¡Ya lo quiere! ¡Arkai! ¡Arkai! ¡Te grabas para mí, tío! ¡Arkai! ¡Arkai! ¡A ti, Matei! ¡A ver! ¡Esto, Imanol! ¡Ahora, en la suera! ¡No, no, no! ¡Arkai! ¡Aquí! ¡Cógele que haz de poco! ¡Arkai! ¡Arkai! ¡Aquí! ¡Arkai! 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 ¡Aquí! ¡Ay, Dios! ¡Ahí no! ¡En la caja, la caja, la caja! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, en la mano, tío! ¡E次, de la mano! ¡El culo! ¡El culo! ¡Voy! ¡Más para más! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? Papá, ¿qué haces ahí? ¿Qué pasa? ¿Aquí? ¿Qué pasa? Ponle la mano, ponle la mano, ponle la mano. ¿Qué? ¿Qué hoy? ¿Qué? 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 Álvaro, 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 álvaro. Álvaro, álvaro, álvaro. Ahí, ahí, ahí. Ahí. ¿Y aquí? Ahí. ¿Nois? Ándale, ándale, poca, ya. Tója. Ahora le pongo algo, vaya, así va. No, 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 no. Le pongo la paz. No, 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 no. Tiro de aquí. Primero aquí es que te tiras pa atrás, no? No quiero soltar. Es que te tiras pa atrás un lero. Se quiere que le suelte. Bueno, vamos, ok. A ver, corre tú solo, a ver. ¿Está rico o no sale? Eugenio, a ver. ¿Está rico? Eugenio. ¿El ejercicio? Bueno, bueno, sí, vamos a tirar. Corre, mira, con tus zapatos, son todos mojas. Te han puesto globos en la rueda, así no te vayas a asustar. Lo que pasa es que ya ha pinchado. Joder, estoy temblando. ¿Yaki, yaki, qué va a hacer? ¿Yaki, yaki? Ya que postura. ¿Yaki, yaki va a hacer? ¿Vives el tío? ¿Ahora viene el tío, no? Sí. ¿Ahora qué ha de sacar? ¿Qué es la piel? ¿Venga? ¿Dónde está el papa? ¿Dónde está? ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me coge el niño! A ver. ¿Qué? Hay eso, no, 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 no. ¡Iben, ay! ¡Esta android! ¡Uy! ¡Uy! ¡José! Espera, deja un poquito para grabar a la rubia ya, venga. ¡Queda todavía tres minutos! Estoy temblando, macho. Venga, pues vamos. ¿Tienes el avión está más movido? ¡Hala, vamos! ¡Dilagur! 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 ¡No lo sé, se la ha llevado a fallarlo! ¿Se la ha llevado a fallar y va haré09?! Se lo ha llevado ¿dónde va, limbo? ¡Adtira' a la basura! A tierra' la basura. ¡Requiao, regalur! ¡Da-da-de! ¡Está haciendo otro carro, está haciendo todo lo que quiere! ¡Aquí! ¡Todo la baja! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡ह! ¿Uno brakes! ¿Me llevas? A coger el agua. ¿Aquí, Pará, nimbo? No, ¿con el pimo? Tío, apaga un poco. Ya se ha apagado. Tío, ¿nos llevas en tu furgoneta? ¿A dónde? Iro por agua. ¿A dónde? A la fuente. Sí está grabando, es asqueroso. Dí, nos llevas en la furgoneta. ¿Nos llevas en la furgoneta? ¿Qué? Que si nos llevas en la furgoneta. Espérate, joder, que estoy temblando de frío y queda solo dos minutos. Te estoy grabando todas las cachas ahora. Ahí los dientes. No corras tanto que no te veo. No te estoy grabando, no. ¿Nos llevas? Vale, apaga. Bueno, aquí he terminado nuestro recorrido de San Miguel y adiós. Bueno. Nuri, mirad pa' acá. Hola, mamá. Bueno. Señor. Agur. ¡Gama! ¿Qué? Mira. ¡Gama! 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 Gracias.